Uno de los líderes de dignidad agropecuaria en la zona de frontera es Wilson Muñoz, quien señaló que la movilización es previa a un gran paro que se podría avecinar. Una marcha y enseguida yo creo que estamos ya en un próximo paro a nivel nacional con dignidad agropecuaria, que son 25 departamentos que estamos unidos, como es papa, leche, arroz, caña, todo eso, nosotros nos vimos el sector agropecuario cada vez golpeado. Dijo que el gobierno nacional les incumplió y esperan que este nuevo se comprometa con el sector campesino y agropecuario. Con Juan Manuel Santos todo fue una vil mentira, él vino de mentira en mentira, de engaño, engaño a todos los gremios y fue el presidente más falso que nosotros hemos tenido en las últimas décadas, que nos ha venido engañando. Entonces nosotros ahora sí le hacemos el llamado de atención al doctor Duque de que él nos cumpla al sector agropecuario, porque él sabe y se da cuenta de las cosas que hay a cumplimiento de las actas que quedaron en el paro del 2013, si no hubo cumplimiento por otro presidente, por lo menos que de él haya cumplimiento ahora. Muñoz dijo que el sector campesino y agropecuario pide es que no haya importaciones. ¿Cómo vamos a poder competir nosotros con Nueva Zelanda, con Estados Unidos, Holanda o México o Canadá, que ellos tienen vías terciarias bien arregladas y nosotros no tenemos ni siquiera vías 4G, peor vías terciarias arregladas, son unos caminos de herradura. Entonces es la parte fundamental que nosotros le pedimos al gobierno que no haya importación y que arreglen nuestras vías terciarias.